Hola Cristers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Cris Guerra y el día de hoy vamos a jugar la nueva versión del bebé demonio. Ok, aquí dice, bienvenidos a Bebé Demonio. Esta versión del juego incluye tres capítulos de la actualización del gato negro. Sigue tu curiosidad, conoce a los nuevos amigos y descubre los secretos tras la pintura del ático. ¿Dónde quieres empezar? Desde el comienzo del gato negro. Vamos desde el gato negro, Cristers, vamos a lo que vinimos. Ok, ahí está el gato. Ya, ok, Cristers, empezó y... Uy, ok, está temblando. Ok, hay un pequeño temblor. Ok. Ah, yo estoy yendo este temblor, este terremoto y se sigue el gato negro. Pero, pero ¿dónde está? Ah, supongo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Élte! Ay, me asustó. Ok. Ok, venimos a esta parte. Aquí está el gato. Michi, 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 ya. Ah, sí, tengo miedo. Me gusta, pero me asusta. Ok. ¡Ah! Ok. Todo bien. Ok. Aquí vamos. Tú, bebé. Siempre estás detrás de todo. Ok. Oigan, en este juego no puedo correr, así que... Si vamos a ir dentro, disculparán. Hay que tener paciencia. Ok, empezaron a hacer ASMR. Oigan, este parece un farol. Un farol. Un armigo. Ok. Ok, dice... Curiosidad, sígueme. Lo más rápido que puedas por el portal. No dejes que él lo vea. El gato negro. Que él... ¿Quién es? ¿Bebé, verdad? Uy. Uy, ok. A ver. Ok. Estamos un poco... Mareados. Ahí está el gato. Miren, miren. Ahí está. Ok. Miren, aquí está el bebé. Quedó ilustrado el bebé. La pintura. Ok. ¿Dónde estamos? No sé qué hay que hacer. Supongo que... Pues hay que ir... Ah, ok. ¿Nos dan herramientas? Ok. Sigue al gato. Ok. Ven, Michi. ¿Cómo lo sigo? Ok. ¿Qué es esto? Esto es como un tipo... Cosa donde se carga gasolina. No, ok. No. Esto es combustible. Ah, aceite. A ver, ¿qué hay acá? Cerrado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver. Yo creo que este libro hay que guardarlo. Aquí. Más libros. Sí, sí. Vamos a buscar más libros. Coloca libro en su lugar. Ok. ¿Dónde hay más libros? Aquí. Y nos falta uno. Ah. Ok. Coloca los libros que faltan. Este... Pero ya... Ah, ok. Creo que aquí hay que seguir un tipo de... Así como un tipo de patrón. Listo. 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 Perfecto. Perfecto. Ya. Ahora dice... Investiga la sala de la caldera. Supongo que hay que ponerle... Leña... Leña para el carbón. Como es... Leña... Ok. Vamos a ponerle más. Ok. Ok. Comenzó a arder. Comenzó a arder. Ay. Más, más. Quiere más, más. Echémosle más. Hagamos el mismo infierno aquí mismo. De bebé demonio. Más. ¿Cuánto más? Vamos, vamos, mis amores. Todo lo que... Se va a explotar con nosotros aquí. Ah, ok. Oh, sí explotó. Pero fue una explosión chiquita. Ok, vamos. Oh, miren este lugar. Miren estos... Estos hongos... De... Esos alucinógenos. De esos que... Que brillan. Están... Ay. Me asusté. De esos que brillan. A ver. Digamos. Ok. Ok, aquí hay una puerta. Ay, no. No, no. Otra vez el temblor. Ay. Ay. No. No, 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 no. ¿Qué pasó? Ay, ¿vieron eso? Ay. ¿Quién golpea? Ay. Ay, no golpeen. Qué fastidio. Tengo miedo. Explora fuera de la puerta. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia acá. Ah, ¿de acá venimos? Sí, de acá venimos. Ay. ¿Gato? Aquí está, Michi. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Pon una pila nueva. Ah, es un tipo robot. Es como un robotcito. Ay, tiene su corazón y todo. ¿O qué es eso? Ok. Una pila. A ver, voy a buscar las pilas. Creo. ¿Qué es ese? La llorona. Uy, miren. Ya hay puertas arriba. El gato ya se fue. Lleva al robot arriba para recuperarlo. Ok. Ok, está un poquito todavía madreado. Miren su carita. Ok, vamos. Ay. Con el robot. Ok. Miren cómo mueven las alitas. Eh. Tingu. La llorona. Tinguile, 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 tinguile. Miren, miren. Eh, eh, eh. Tinguile. Se menea, se menea. Se menea la cadera, la cadera, la cadera. Se menea. Enchúfalo. La cadera, la cadera. ¿A dónde? ¿Aquí? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, 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 funcionó. Su mega enchufe. Ok, dice que toque, pero... ¿Cómo toco? No, así no. A ver, ¿cómo? Ah, hay que tocar cuando esta cosa está adentro. Listo. Creo que está mucho mejor. Sí, ya está mejor. Hola. Hola. Creo que ya está mejor. Ah, ¿y abrazo? Ay, ¿qué es eso? Dice, encuentra tinta para Newt. Ok, tinta. Siento que esta cosa estaba más lejos hace un rato. Sospechoso. Y porque tiene los ojos rojos. Bueno, ya. Necesitamos tinta. Tinta. No quiere eso. ¿Cómo dice? No. Ay. A ver, toma. Ah. Esto, esto es tinta. Sí, ¿verdad? Vamos. Ay, ay. Ok. Tú, bebé. El bebé está atrás de todo. Claro, obviamente. Es el protagonista. ¡Eh! ¡Sí! Ah, qué un corazón. Está feliz. Te agradezco. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¡Ay! Uy, reventó. ¿Qué pasó? Coloca un... Potenciador nuevo. Te voy a poner aquí, amiguito, porque... Oh. Eres como una llave. Vamos por acá primero. Ah. Ok. Creo que hay que poner al... Al robot aquí. Aquí. Sí, en este enchufe. Enchufe. En el enchufe. A ver, vamos. Uy. Pero si lo saco, la puerta cierra. A ver, entonces hay que... ¿Por qué hay plantas aquí en estos lugares donde... Donde... Oh, bueno, no sé. Es que esas plantas están bien verdes. Y bien bonitas. Y a mí se me secan. Aunque les dé cuidado, llamo. Ok. Esta cosa creo que va donde Newt. En su potito. Pero... ¿Cómo se lo pongo? Si lo traigo acá, se cierra la puerta. Algo debe haber aquí. Ok. A ver. Dice. Mis muñecas confirman que el apartamento 10 es la nueva ubicación amarilla. ¿Qué muñecas? Y el bebé y sus niñeras desconocen mis actividades por el momento. Ja, ja. Yo soy una... Yo soy su niñera favorita. Es narcisista que diga me prensa. Quizás quien le voy a juzgar a otro lado. Ah, no. Ah, déjame el like. Tantos videos cuidando al bebé demonio, Christer. ¿Qué es esto? Una lámpara... Es como una aspiradora. Lámpara mágica. ¿Qué onda? Oigan. Cuando sujeto esto, suena una música celestial. Así como que... Como que... A ver, toma. Una plancha. Es una plancha aspiradora celestial. Lámpara de ladino. Y si pongo cosas en la puerta para que se... Para que se atasque la puerta y no se cierre. Ok. El señor creo que está diciendo algo importante. La investigación ha sido afectada a la frustración. Me siento solo. Qué mal. Oigan, si pongamos un martillo en la puerta... Dañemos la puerta para que no se cierre. Vamos. Rayos. Esta lámpara que me conceda el deseo de trabar la puerta. ¿Qué pasó? Ay, creo que esta cosa no es una lámpara, ni aspiradora, ni plancha. Sino que es una de esas cosas para atrancar aquí la puerta. No me digas. Ya. A ver si funciona. Funcionó. Funcionó, Newt. Vamos. Vamos. Te vamos a poner ahora tu... Tu potenciador. Ok. Ay. Ok. Oh. Ya, ya funciona bien. Ya puede volar. ¿A dónde se fue? Hola. ¿A dónde ha ido? No lo sé. Yo me pregunto lo mismo. Mal agradecido. Me dejó solita. Lo arreglé. Bueno. Ay. No. Ay no. Ay no. Ayuda. Ayuda, Newt. Vuelve. ¿Qué pasó? ¿Dónde ha ido? No sé. No sé dónde. Hola. Hola. Ah, dice. Ayuda, Newt a reparar el ascensor. Me gusta este juego que siempre te diga qué hacer, ¿saben? Me gusta. Aunque a veces no te lo dice tan literal y tú tienes como que pensarle, pero no. El bebé demonio por ahí está. Uy. Vean, aquí hay ventanales. ¿Será que puedo escapar por ahí? Ve, el bebé está más cerca. Está más... Mírenlo. Está muy... Uy, tengo miedo que se saca de ahí. Ok. Ah, es... Ah, es un robot de servicio. O sea, te ayuda. En lo que necesites. Creo. O es un robot mecánico. No sé. Newt, ¿cuál es tu objetivo? ¿Para qué fuiste? ¿Cuál... ¿Cuál es tu objetivo de creación? Fuiste creado para... ¿Por...? ¿Para quién trabajas? Para mí. Bueno, ahorita. Ah. Ten. Ah, era para... Era para él. Yo creí que era... Uy. Yo creí que era para... Me asusté. Yo creí que era para el ascensor. Pero... Ha sido para... Ah. No sé. Y si él es malo y solo finge su ternura. O sea, no digo que sea malo, pero... Es muy sospechoso que alguien venga y te ayude. Ah, capaz que nos ayuda porque lo ayudamos. Bueno, entonces así. Entonces sí es bueno. Sí es bueno. Ok. Ok. Uy. ¿Qué está pasando? ¿Ya está? Puse el botón. Oh. Ok. Sí nos ayudó. Genial. Gracias Dios. Vámonos. Vámonos de aquí. Súper rápido. La voz del bebé demonio. Ay, no. Miren. Ahí estaba. No, qué miedo. Ay. Nunca me había dado tanta impresión ver al bebé demonio. Ay, no me digan. ¿Cómo que vino hasta acá? No siguió. Oye, justo a tiempo. Reparamos el ascensor. Y salimos de ahí. Ok. Hola. Miren. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Pero que de gancia la defuerencia. ¿Qué hacemos? ¿Aquí? Genial. Es como una llave. Es como un guía. Ayudador. Llave. Roboto. Uy. ¿A dónde fue? Ah. Ok. Dice que va. Va. Vayamos. Yo lo voy a seguir, ¿saben? Aunque él todavía no me diga que hay que seguirlo, yo lo sigo. Porque es lo único que tengo. Eres lo único que tengo. Ya no me siento tan solita. Porque, no sé. Me está ayudando mucho. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la plantita. Ay, miren cómo morirá la plantita. ¿Qué hacemos? Imprime algo. Ah. Ah, yo creí que iba a ver algo de aquí del libro. Solo está regalando las plantitas. Ok. Dice, he hecho un vistazo alrededor. Ok. Ajá. Ay, qué legancia. Ay, qué bonito que legancia. Ok. Un vistazo alrededor. Ok. Ajá. Listo, ya está. Alrededor. ¿A dónde vas? Ah, regal la plantita. Él le gustan las plantitas. Es jardinero. ¿Qué es esta cosa? ¡New! ¡Ay! ¡News, ven! Ven, ayúdame. Cómete esta cosa. Ah, llama a News. Uy. Ven, News, ven. Cómete. Creo que la está fumigando. Uy, ¿qué es esa cosa? Uy. News, aléjate. Esa cosa puede explotar en tu cara. Ven. Ok. Ya tengo esta bola. Ok. No debo depender mucho de News. Porque después de todo News... Creo que es como un robot chiquito. Un bebé. Un robot niño. A ver, a ver, a ver aquí. Oh. Haz una poción. A ver, aquí tal vez no digo. 1 de diciembre. Yo no sé en diciembre. La girosfera y la puerta del mundo sobre la sala de alquimia. Son el último bastón entre nuestra realidad y la del innombrable. Dos portales. Ok, hemos ido a otra dimensión. Por si pierdes la cabeza, mejor esta grabación. Ok. Nunca abras la puerta. No permitas la girosfera. Deja de girar. ¿Eso es la girosa? Son los anillos. Lo más mínimo te encontrarán. El bebé demonio. O un villano mayor. Haz una poción. Ok, supongo que es así, ¿no? Necesitas dos reactivos para mezclar. Pues ya está. Uno y dos. ¿O no es así? Uy, uy, ¿qué está pasando? Uy, ¿cómo te hizo esto? Preparate. Preparar el brebaje. Pero me dijo que necesitaba dos hace un rato. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? A ver. Oh, ya funcionó. Ahorita que se... Que se llenó. Oh, no me cagas. Interesante. Caldero. Oh, necesito un biberón. Es la comida que comen los bebés. Como la masha. Uy, ¿qué pasó? Uy, no. Uy, no. Dijo que no tenía que hacer que esa cosa gire o no sé qué cosas. Ay, no. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Qué miedo! Ok, estamos escondidos. Ay. Hola. Toma. Se convirtió en un imán o algo así. Mira, Neo, te presento al demonio. Aunque creo que ya se conocen ustedes. Ah, miren. El biberón hizo que sea como un imán. Y pudimos tomar la llave. Y vamos... Pues, obviamente, el candado del mismo color. Ok. Dice, buscan la cocina. ¿Esta es la cocina? Sí, esta es la cocina. Oh. Oh, yo creo. Aquí hay un chupete de estos. Algo me dice que esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. Por eso pusieron esta cosa para calmarlo. ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué te preocupas tú de la vida si tú eres el que causa todo la apocalipsis? Toma. ¿Será que lo absorbe? Uy, se lo llevó. ¡Ay! Cayó. No, cayó. Vivi. Ah, bueno. Volvió a caer. A veces... Volvió a caer. Bueno, está divertido ahí. Entretengámoslo ahí. A veces me olvido que es un bebé demonio y puede hacer muchas cosas él solito. Ok. Toma un biberón. Ah, es de vidrio. Oye, la tostadora. Tosti Mega Maker 4000. Uy. ¿Qué es esto? 28 de julio. Entrada de... 800... La mitad del techo del edificio se vino abajo anoche. Lo peor es... No es el miedo. Es ser aplastado. Uy, sí que miedo ser aplastado. Lo peor es que el baño estaba en la... Ah. Ok. Ahí se cerró. Ah, es que aquí hay un bloque. Que bloquea la puerta. Uy, vamos para... ¿Eso es tú? Ay, que eso no... New, ¿eres tú? Cerrada. 4 de abril. Creo que no es tan importante lo que nos diga el señor. Pero igual, veámoslo. Vale, la despreción de... Presente de... La carcosa. ¿Qué es la carcosa? ¿Qué es la carcosa? Tantos videos del bebé demonio y no sabemos qué es la... ¿Qué dicen? Por suerte, las niñeras no duran... No dudan en alimentarlo con un montón de biberones con un líquido misterioso. Estos experimentos pueden ser la clave de nuestra salvación. Yo como niñera le he estado dando sin saber los líquidos misteriosos al bebé. Ah, sí, son los que desbloqueamos con las almas. Ah, interesante. Oigan, están haciendo experimentos con el bebé demonio y por eso es un demonio. Se imaginan que el verdadero villano no sea el bebé demonio. Bueno, no sé. Es una teoría, Chris. Ok, el Nude nos decía que agarremos esto. Ya, Nude. Ya, ya lo tomé. Nude se toma su tiempo para sus plantitas. A ver, engancha la manija. ¿A dónde? Ok, si esta cosa tiene una manija, esta va en esta, ¿verdad? Perfecto. Gira la válvula. A ver. Recupera la llave. ¿Cuál llave? ¿Cuál llave? ¿La llave de qué? Nude, tú eres la llave. Ven. ¿Dónde estás? Ya, ya lo puse. Tú eres la llave, Nude. Tú abres cosas. Oye, ¿y el bebé? El bebé se ahogó. ¿El bebé? El bebé. Nude, el bebé. El bebé se ahogó, Nude. Nude, necesitamos al bebé. Ay, está aquí. Ay, no, manches. Me asusté. Yo dije, el bebé es inmortal. Pero a mis cuidados, sí, sí. Estoy tan mala niñera que sí se vuelve mortal. Toma, bebé. Ok. Esta cosa, bebé, la usamos de imán de llaves. Vamos a buscar la llave. ¿Dónde? ¿Dónde, Nude? ¿Dónde? ¿La manija? Pero necesitamos la llave. Ay, aquí veo algo que brilla. ¡El Michi! Michi, ¿puedes pasarme esa llave? Digo, si quieres. Bueno, no, no quiere. Nada. Oye, el bebé es un imán de llaves. Entonces. Listo, Nude. Entonces mandémoslo, mandémoslo, mandémoslo por aquí. Y que nos traiga la llave. Trae la llave, bebé. A ver. ¡Ah! ¡Perfecto! Muy bien, bebé. Por fin sirve de... Ah, no, mentira. Es broma, bebé. Bromita, jeje. Es que bebé... El bebé es el que sabotalla todo. Pero hoy nos ha ayudado en esto. Ok, ¿qué hacer? Encuentra la forma de subir. ¿A dónde? Ah, por aquí, por las gradas. Vamos a subir. Vamos a subir. No puedo hacer nada. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Vamos a bajar. ¿Qué hacer? Nude. Ay, se está calentando. Nude. ¡Ay! ¿Quién votó ese libro? El bebé. Bebé, fuiste tú como siempre. ¿Dónde estás? Ay, encendé. ¡Ay! Miren esto. Nude. ¡Ay! ¡Bebé! No seas grosero. No te preocupes. No le hagas caso. Él es así. Sí, sí, sí. Nude, tú eres la llave. Ok. Ah, tengo que quitarlo. Listo. Perfecto, Nude. Bien hecho. Listo, vámonos. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, Nude? ¿Puedes subir? Ven, sube. Y dímelo. Voy a bajar donde Nude. Porque Nude me estaba diciendo algo. ¿Qué es eso? Ah, una vela. Esto es una vela. Vamos a las... Acá hay una vela. Saquemos al bebé, Nude. Para que no moleste. ¡No! Bebé. ¿Vieron cómo me llevó con él? Nude, ven. Ven. No, tú no. Ven. Solo el bebé. Riega las plantas de... Ah, ya está. Bueno, ya no sé. ¿Esta vela? Ah, aquí está. Ok. Ok. Hay un... Tipo arco y flecha. Tipo hay un... Cuadrado y rayas. Acá arriba hay... Ven. Ven, Nude. Ayúdame. Arriba hay eso. Ok. Es un cuadrado y un círculo. Listo. Vamos, Nude. Bebé. Le gusta hacer el centro de atención. Se dan cuenta. Ya porque no le tomo asunto a él... Se pone a llorar. Acá hay otra vela. Acá hay otra vela. Deja de arrojar eso. Qué travieso que es. O sea, yo ya estoy acostumbrada al bebé demonio. Pero lo que no quiero es que moleste a Nude. Porque lo vaya a enfadar y luego... Pues él no se está ayudando. Ok. A ver, ¿cómo era el código? Ay, ya me pide. No, no, a ver. Sí me acuerdo. A ver, era... Qué grosero. Me dio un librazo. Yo también voy a dar un librazo. A ver, ¿cómo agarro un libro de aquí? No puedo agarrar libros. No puedo agarrar libros. Bueno. Era triángulo y dos rayas. Cuadrado. Cuadrado y dos rayas. Circo de cuadrado. Y la flake. Ahí, listo. Ay, ya está. Listo. ¿A dónde ha ido? ¿Quién? ¿Quién? ¿El bebé? ¿A dónde ha ido el bebé? ¿Qué años? Vamos. Vamos. Ok. ¡El gato! Bueno, es una criatura particularmente curiosa. Ajá. La curiosidad mató al gato, ¿sabías? No sé si tiene motivos propios o algún tipo de maestro. No, yo creo que el gato es como tipo gato mágico. Entonces no le va a pasar nada. Parece inteligente y me avisa del peligro al momento. Ajá. Ok, el gato es súper bueno. Siempre me alegra ver su cara cuando despierto súbitamente en mis sueños. Ah, es un cariño con el gato. Ya es su amigo, su mascota, su hijo. Ok. Por aquí debe haber... ¡Ah! Mira, tiene su platito y su camita el gato aquí. ¿Y qué hago aquí? Ok. Ok, vamos a bajar. ¡Ah!